El pasado, y decirme todo lo que ha pasado Yo le diría a ti o del pasado que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores Porque no hay doctores, pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria, o solo una parte de la historia Yo borraría el día en que te vi, pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Que ahora estás ausente, y que feo se siente Yo me digándote amor, creyéndome que eres el único A nadie he besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doyó, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo me digándote amor, creyéndome que eres el único A nadie he besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doyó, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Y eso es Grupo 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 Yo me digándote amor, creyéndome que eres el único A nadie he besado yo, a nadie he besado yo, a nadie he besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doyó, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio S Products Salto Í El rico Guena El pasado Y decirme todo lo que ha pasado Yo le diría a mí o del pasado, que no se enamore Que a nadie le da cosas bonitas y no mande flores Porque no hay doctores Pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria O solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi Pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste Que era para siempre Que ahora estás ausente Y qué feo se siente Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falte tu amor Es que me falta amor propio Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me faltamos propio Y eso es Grupo Grupo Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo A nadie besado yo Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio T�� Y decirme todo lo que ha pasado Yo le diría a Dios del pasado que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores Porque no hay doctores pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria o solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Que ahora estás ausente y que feo se siente Yo me digándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doyó y aún así no te odio Es que me falte tu amor, es que me falta amor propio Yo me digándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doyó y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Y eso es Grupo ¡Grupo! ¡Grupo! Yo me digándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, a nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doyó y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo me digándote amor, yo me digándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, a nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doyó y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio A nadie besado yo, tú dando besos en público El pasado, y decirle todos los que han pasado Yo le diría Dios del pasado que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas Si no mande flores Porque no hay doctores Pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria O solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi Pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste Que era para siempre Que ahora estás ausente Y que feo se siente Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falte tu amor Es que me falta amor propio Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Y eso es Y eso es Grupo Grupo Y aún así no te odio yo Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo A nadie besado yo Verte con él me doy yo Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Oh, 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 oh Gracias por ver el video Si se pudiera borrar la memoria O solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi Pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste Que era para siempre Y ahora estás ausente Y qué feo se siente Yo me he llegado de amor Creyéndome que era el único A nadie he besado yo Jugando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falte tu amor Es que me falta amor propio Yo me he llegado de amor Creyéndome que era el único A nadie he besado yo Jugando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Yo me he llegado de amor Creyéndome que era el único Creyéndome que era el único Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Tengo para el otro Y aún así no te odio Yo le diría al lío del pasado Que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas Y no mande flores Porque no hay doctores, pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria, o solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Que ahora estás ausente, y que feo se siente Yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falte tu amor, es que me falta amor propio Yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo venigándote amor, creyéndome que era el único Yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, a nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, desde con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo venigándote amor, yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, a nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Si se pudiera borrar la memoria, o solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi, pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Que ahora estás ausente, y qué feo se siente Yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, verte con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, a nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, a nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, verte con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo venigándote amor, yo venigándote amor, creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo, y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Oh, 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 oh No te odio Que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores Porque no hay doctores Pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria O solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi Pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste Que era para siempre Que ahora estás ausente Y que feo se siente Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falte tu amor Es que me falta amor propio Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me faltamos propios Y eso es Y eso es Grupo Rándome Yo me digándote amor Creyéndome que era el único Creyéndome que era el único Tú dando besos en público Tú dando besos en público Verte con él me doy yo Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! Si se pudiera borrar la memoria o solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Que ahora estás ausente y que peor se siente Yo me digándote amor, creyéndome que era el único A nadie he besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo me digándote amor, creyéndome que era el único A nadie he besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Yo me digándote amor, creyéndome que era el único A nadie he besado yo, tú dando besos en público Verte con él me doy yo y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor, es que me falta amor propio Verte con él me doy yo, tú dale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.